Bienvenidos a este es su canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y el estilo, en primera instancia, es la imagen. La imagen que uno proyecta hacia los demás, tanto por su forma de ser, su forma de vestir, el porte, y por lo que uno dice, por lo que uno dice personalmente, o por escrito, o en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa cuando cometemos un error que francamente ensucia o enloda nuestra imagen? ¿Qué es lo que debemos y podemos hacer para reparar esa imagen? De eso vamos a hablar en esta pequeña cápsula, porque para nosotros es muy importante, mire, resbalarnos y decir algo impropio que destruya nuestra imagen, aunque por lo menos la manche, de alguna manera, es algo que puede ocurrir, sin querer incluso, de manera que cuando nos demos cuenta de que cometimos un error, pero a la brevedad posible debemos enmendarlos y volver a reparar la imagen nuestra que acabamos de dañar con lo que dijimos o con lo que hicimos. De eso vamos a tratar en esta pequeña cápsula. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de cómo reparar tu imagen después de haber cometido varios errores. Primero, debes saber que nadie es perfecto. La mayoría de las personas cometen errores en el trabajo o en el entorno familiar, y muchas veces es difícil reparar el daño. Puede ser vergonzoso reconocer un error, y desafortunadamente, muchos creen que hacerlo es un signo de debilidad. Pero las personas inteligentes saben que el error más grande es tratar de ocultarlo e ignorarlo. Hoy, en Estilocracia, te presentamos 5 estrategias que te pueden ayudar a reparar tu reputación. La disculpa Si cometiste un error que marcó tu reputación, tu primer paso es pedir disculpas. Aunque puede ser difícil tragarse el orgullo, la realidad es que cuando se hace correctamente, una disculpa puede ser muy útil y satisfactoria. Para obtener una respuesta positiva, el componente más importante de una disculpa es reconocer la responsabilidad. Y el segundo es la oferta de reparación. Resume lo que cambiarás de ahora en adelante. Una disculpa rápida no le gusta a nadie y no va a funcionar si sigues demostrando tu antiguo comportamiento. Sé paciente En especial, si los que están a tu alrededor llevan mucho tiempo de conocerte. Aunque pueda ser un camino complicado, debes comprometerte a hacer un cambio para mejorar tu reputación. Y esto no se logra en pocas semanas. Es todo un ejercicio de disciplina y paciencia. A los demás, les llevará tiempo observar una diferencia en tu comportamiento, así que no te decepciones si te lleva más tiempo del que pensabas. Sigue así y notarás la diferencia. Sé directo Por ejemplo, si acabas de descubrir que tu empresa no tiene buena reputación, es bueno hacer notar a los clientes que estás al tanto de ella. Aquí es útil pedir puntos de vista al respecto para que puedas comprender mejor el impacto que estás teniendo en los demás. Luego, planea trabajar en el problema y comunica lo que vas a hacer para mejorar. Finalmente, pide que te sigan enviando comentarios para que sepas si vas mejor. Al reconocerlo y al enfrentarlo, les hará saber que te has tomado en serio los comentarios y valorarán tu esfuerzo. Sé constante Cuando quieres que otros se perciban de manera diferente, la constancia es necesaria. Es mucho más probable que las personas noten los comportamientos que confirmen sus propias creencias que aquellos que entran en conflicto con ellas. En otras palabras, si otros te ven como una persona que no está comprometido en el trabajo, es mucho más probable que se fijen en tus errores, por muy mínimos que sean, a diferencia de todas las otras ocasiones en que has demostrado ser una persona comprometida. Puede que no parezca justo, pero si el objetivo es mejorar tu reputación, deberás mantener los errores al mínimo, ser constante y seguir las recomendaciones anteriores. Sé sincero Si deseas mejorar la reputación, tu objetivo no debe ser simplemente cambiar las percepciones que los demás tienen sobre ti. El objetivo debe ser ajustar tu carácter, tu forma de ser, de modo que tu nueva reputación no sea simplemente un resultado aparente, sino un producto de lo que realmente deseas ser. La mayoría de la gente se conforma con presentar una reputación que los hace ver como personas amables, pero en el fondo no hay nada de ello. Mentir no es una opción. Tendrá un mayor impacto en las percepciones de los demás cuando te esfuerces por ser realmente esas cosas. La realidad es que para reparar tu reputación es todo un desafío en el que muchas personas fracasan, pero es por falta de compromiso, constancia, enfoque y sobre todo paciencia. Sigue estas recomendaciones y esperamos te ayuden si estás en el proceso de cambiar tu reputación. Si usted cometió un error que manchó su imagen, ya sabe usted ahora lo que tiene que hacer para reparar y borrar esa mala imagen. Siempre tenga usted una buena imagen porque esa es la personalidad de usted y usted es una persona íntegra y si se resbala, pues se resbala y tiene que enmendar el error inmediatamente. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sea de utilidad y si les parece bien así, ayúdenos a difundirlo entre sus amistades y en sus redes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!